6.174, conocido como la constante de Krakepar. Siempre que se sumen cuatro dígitos de una manera predeterminada, se llegará al 6.174. ¿Cómo es el cálculo? Se debe elegir un número de cuatro dígitos que esté formado por al menos dos dígitos diferentes, incluido el cero. Por ejemplo, 1.234, 1, 2, 3, 4. Después se deben organizar los dígitos de forma descendente y o trascendente. Por ejemplo, 4.321 y 1.234 y al más alto restar el más chico. Con el resultado, realizar el mismo ejercicio. De esta forma, 4.321 menos 1.234 da 3.087. Repetiremos lo mismo con todos los números que obtenemos de la resta. 8.730 menos 0.378 da 8.352, hasta que en el séptimo paso se obtiene el 6.174. Una vez llegada esa cifra, siempre nos dará el mismo resultado. Esta constante fue presentada por Ramchandra Kaprekar en la Conferencia Matemática de Madras en la India en 1949. Desde ahí, desvela a los amantes de los números. Gracias.